Este bloque es auspiciado por Casino de Mendoza. Comenzamos este tercer y último bloque aquí en PS News. Me quedé pensando en el bloque anterior, las noticias que dimos sobre los robots en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Quienes se van a enfrentar frente a jugadores expertos. Recordemos, esto es lo que me resultó curioso, que esto ya se llevó a cabo con los jugadores de ajedrez y el enfrentamiento histórico que quedó en el recuerdo de todos entre Garry Kasparov y una computadora. Veremos cómo resulta ahora en esta ocasión un robot frente a jugadores expertos. ¿Cómo será esto? Continuamos con más información. En este caso desde España se está llevando a cabo el Estrellas Poker Tour. Ya ha finalizado uno de sus primeros día 1 y veremos cuáles fueron los resultados, cuáles fueron los protagonistas y qué es lo que se viene. El informe a continuación aquí en Poker Sports. El día 1A del Main Event de la Estrellas Poker Tour de Madrid patrocinado por Poker Stars comenzó ayer por la tarde en el Casino Gran Madrid. El día arrancó con 219 jugadores y luego de disputar 8 niveles de 60 minutos cada uno pasaron al corte 104 jugadores. El día acabó con Denis Basilei de chip líder con 90.000 puntos. El segundo en fichas está el español Rubén Velasco Merino con 87.400. El día 1A reunió a grandes jugadores como el Poker Stars Team Pro Juan Manuel Pastor, Juan Maceiras y José Obadía. Estos son los stacks más importantes que dejó el día 1A del Estrellas Poker Tour de Madrid luego de que 100 jugadores superaron pasar a la segunda etapa. El chip líder, Denis Basilei con 90.000 puntos. Rubén Velasco Merino, 87.400. Enrique Valle Lledosa, 85.000. Michael Alende Díaz, 85.000 puntos también. Y Tamas Coña con 65.900 puntos. Así están las cosas en el Estrellas Poker Tour en Madrid, España. Veremos cómo siguen las acciones y por supuesto atentos a los resultados. Continuamos, les recordamos que el primero de febrero se viene la segunda edición del Poker Fish. Este gran torneo organizado por Casino Melincue, quien en su primera edición por Casino Santa Fe, justamente en la provincia de Santa Fe, se me mezclan los casinos de esta provincia. En la primera edición quedó en manos de Alejandro Morelli. El primero de febrero viene la segunda edición de este Poker Fish, que tiene un cupo de 240 jugadores y un baín de 130 pesos con la posibilidad de realizar rebites por 50 pesos. Dos rebites o bien pueden realizar un rebite y un add-on por valor de 50 pesos. Repetimos, el primero de febrero es lo que se viene para la acción en el Casino de Santa Fe con la segunda del Poker Fish. Si están ahí cerquita vacacionando, pueden ir y jugarse el torneo. Continuamos con más información, prometimos una entrevista a Bertrand Elke Grosspellier y a continuación vamos a ver las imágenes de este gran jugador que el año pasado se comió una trompadita. Pero ahora vamos a ver qué decía Bertrand Grosspellier de lo que fue el European Poker Awards. I am stood, of course, a man that needs no introduction clearly, Bertrand Elke Grosspellier que ha ganado el Rob Gardner Award por el Poker Personalidad de la Fuerza 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 de la Fuerza. Ahora, tengo que decir, no es tan tiempo hace que estuvimos con vosotros y que estuvimos con vosotros en Madrid en la Fuerza de la Fuerza. ¿Cuántos habéis tenido ahora? No sé si, no sé si. 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 No sé si, pero no. No sé si, no sé si. Como dije, tienes que tener un nuevo Trophy House. Sí, tengo que tener un Trophy House. Tengo que tener un Trophy House. Tengo que tener un Trophy House de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza. Pero, sí,alguín de la Fuerza de la Fuerza. P ‫-2014-200 daran, los talentos de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza del Fuerza de la Fuerza. Este bloque fue auspiciado por… ERR Franco. Casino de Mendoza. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy Nos reencontraremos mañana a la misma hora 20.30 aquí en PS News Para acercarles toda la información del mundo del póker Y a nuestros flashes de noticias mañana bien temprano Para comenzar el día informado Será entonces, hasta mañana ¡Gracias!